Soy Lili Telles para SDP Noticias. Le voy a contar una historia de ladrones, de unos gangsters panistas, pero de los peores. Una historia verídica de cómo un grupo de políticos saquea y deja en la ruina al país. Esto acaba de suceder en Sonora, en el Issste, y es doble el pecado porque es un ataque a lo más preciado y vulnerable que tenemos, la salud. Se robaron todo lo que pudieron. Es el grupo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, que dejó quebrado al Issste. Le sacaron 6 mil millones de pesos. Y fue perfecto cómo organizaron este crimen. Lo planearon, lo ejecutaron, se llevaron el dinero, quebraron al Issste y reitero que es perfecto porque los ladrones están libres y disfrutando de los 6 mil millones de pesos que se robaron. Lo que es la imaginación cuando se tiene una mente criminal como la de Guillermo Padrés y su mafia. Pagaron sobreprecios por las medicinas para quedarse con la diferencia entre el costo real y el inflado. Aquí unos ejemplos. Por un medicamento muy común para el dolor, el quetorolaco, pagaron 3 mil por ciento más de lo que realmente costaba. Otro ejemplo, un antialérgico por un lote de loratadina pagaron 3 mil 600 por ciento más. Vaya, por un antidepresivo, la paroxetina, pagaron 2 mil 500 por ciento más. Imagínense, la medicina costaba 30 pesos y la pagaron en 800 pesos. Guillermo Padrés le ha dado una nueva definición a la palabra ambición. Fueron insaciables para drenar los recursos del sistema de salud. También dejaron de pagar servicios hospitalarios y de laboratorio, dejaron colgados a los proveedores, suspendieron pagos de créditos hipotecarios, etc. Arruinaron al Issste en Sonora con ese desfalco de 6 mil millones de pesos. Es tan grande la cantidad que con ese dinero se podrían cubrir 10 años de abasto de medicamentos, pagar durante dos años y medio el costo total de pensiones y jubilaciones, más de un año del presupuesto total del Issste Son y construir 10 hospitales de alta especialidad con 60 camas cada uno. En cambio, con ese dinero, Guillermo Padrés y su grupo han comprado mansiones, caballos, yates, autos, aviones, vacaciones, ropa, joyas y muebles todo de lujo. La dirigencia panista no defiende a Guillermo Padrés. Cualquiera que se siente a la mesa con este criminal será señalado. Lo que duele es la impunidad. ¿Qué espera la Procuraduría General de la República para actuar? ¿Qué más se necesita para que pongan tras las rejas a esta banda de políticos ladrones y, para colmo, ligados al narcotráfico? ¿Quién protege a Guillermo Padrés? ¿Quién le tiene amarradas las manos a la procuradora Areli Gómez para que no actúe? Solo queda hacer una conjetura. Guillermo Padrés tiene un cómplice muy poderoso y no piensa caer solo. Tal vez su carta de salvación es la amenaza de arrastrar con él a otros personajes. Y por eso no lo tocan. Soy Lili Telles. Hasta la próxima.